Nuestra forma de ser y de actuar y nuestra apuesta por el desarrollo económico y progreso social dentro del más exigente equilibrio medioambiental van siempre con nosotros cuando aportamos soluciones a las necesidades operativas o de gestión de nuestros clientes. Empresas y organizaciones de todos los sectores, público y privado, dentro y fuera de nuestras fronteras, reconocen la labor de nuestros equipos, con su alto grado de formación. Equipos que en 2014 crecieron en casi 4.500 nuevos profesionales. Todas nuestras actividades, con más de 200 empleados directos, disponen de certificación OSAS 18001. Nuestra apuesta sostenible da sus frutos. Por ejemplo, en ahorro energético en los diferentes procesos de fabricación de nuestros clientes. O en reducción en el índice de frecuencia. Cifras importantes, sí, pero son solo datos. Detrás hay un valor difícil de medir, pero muy fácil de apreciar. La satisfacción de nuestros clientes. Acciona. Pioneros en desarrollo y sostenibilidad.